Hola a todos y todas, soy Diego Portillo, egresado de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente trabajo como psicólogo social, gestor de proyectos e investigador en impares y quisiera transmitirles un mensaje muy importante. En la universidad encontré una formación humanista, una formación de valores, una formación ética, con un pensamiento crítico constante que nos permite entender mejor el mundo. A partir de allí, haber estudiado Psicología en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya fue para mí un gran acierto en mi formación personal y también en mi formación profesional. Actualmente me dedico a trabajar como jefe de proyectos en el impares, viendo temas de proyectos de salud sexual reproductiva, educación sexual integral y por qué no también desarrollo humano, desarrollo infantil temprano en algunas ocasiones. He estudiado una maestría en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano. También he sido aceptado en una maestría de medicina social o ciencias médicas y salud global en la Escuela de Medicina de Harvard. Y finalmente la UAR para mí es un espacio de formación continua. Me ha dado muchas alegrías, he llevado un diplomado también que ha contribuido mucho a mi formación personal. Yo soy un profesional de la UAR que trasciende porque trabajo con ética, con valores sólidos y con la ciencia para un mundo mejor.